Y lo veo, eso es un paluicio ¿Por qué tienes paluicio? Si la vieran como yo Cambiarían de opinión Si vieran como la veo No sentiría horror Si vieran como la veo Se moriría de amor Tal cual yo cuando paseo con ella La gente nos mira muy mal Si vieran lo que veo en ella Nos dejaría bien pasar ¡Uy, coño, sucio, sí, tú, dame un besito! ¡Qué rico! ¿Cómo contar sus virtudes? No sé por dónde pesa Es dulce, educada y muy linda Nunca había sacado un mar Tal cual yo cuando paseo con ella Nos quieren meter a prisión Nos quieren meter a prisión No sé por qué no No sé por qué no ¿Es un pecado enamorado? ¿Puede estar el corazón más equivocado? Solo les pedimos un poquito de compuensión. ¿Acaso no he escuchado la frase? Vive y deja vivir. Sé que tendrán sus bazones. Y admito que no soy buen juez. Si vieran lo que veo en ella, al menos, judía no es. ¡Suscríbete al canal!